Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a GameTropics. Este que le saluda es Tupanita Boricua desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Sí señor, Puerto Rico, la isla que estaba de celebración el sábado debido a la llegada de Alex Cora aquí a la isla para celebrar su campeonato de las ligas mayores del béisbol. En el día de ayer se vistió de luto y está de luto, ¿verdad?, por la muerte de uno de sus líderes políticos, el presidente del Partido Popular Democrático, el señor Héctor Ferrer. Y Héctor Ferrer, a pesar de ser un político y que nosotros no somos muy simpatizantes de los políticos por las cosas que han hecho en este país, cabe mencionar que Héctor Ferrer era una persona excepcional, que no solo porque se murió, porque realmente cuando alguien muere, pues es que todo el mundo empieza a resaltarle, a decir las cosas buenas. Pero como parte del pueblo, ¿verdad?, debo decir que el señor Héctor Ferrer, pues se podía ver, más allá de las ideologías políticas, en su trabajo, que era una persona que siempre ayudaba a los demás. Pudiendo él correr para la gobernación en varias ocasiones, lo que hizo fue impulsar a otros compañeros a que ganaran y estar detrás de sus candidaturas y trabajar por el partido. Y aun cuando el partido sufría las peores derrotas, Héctor Ferrer era siempre el que daba la cara, el que estaba al frente y el que reorganizaba el partido. Y adicional a eso, pues también se puede notar que era un buen padre de familia, un excelente familiar y amigo, por lo que sus allegados cuentan. Yo llegué a cruzarme con él en varias ocasiones en un trabajo anterior que yo tenía, en el hipódromo camarero, aquí en Caróvanas, Puerto Rico. Y aparentemente, pues él era dueño de caballos y pues visitaba frecuentemente el hipódromo. Nunca crucé palabras con él, no lo conocía, pero lo vi en varias ocasiones y aparentaba ser una persona pues muy, una persona muy buena y un excelente ser humano. Así que, nos vestimos de luto por esta noticia, pero también seguimos, ¿verdad? Aquí hablando de lo que nos gusta, de los videojuegos, sí señor. En el día de hoy yo les quería hablar de... Dete un momentito. Hello. Ah, papo, ¿cómo tú estás? Sí, cuídate. Ah, todo bien, todo bien, papo. ¿Qué pasó? Mira que estoy grabando, dime. Ah, esto, estoy ahora mismo jugando al Spider-Man. De hecho, ese huequito estaba violento, violento. A mí me encanta. He hecho casi todas las misiones secundarias, casi no he hecho la historia, mano. Sí. No, yo sé, yo sé esto. Pero no es que tenga downgrade. Bueno, yo no sé, yo lo veo muy bien esto. Tiene unas gráficas brutales. Sí, sí, no, pero los charcos eso explicaron. Sí, no, no, no es que sea un timo. No es que me engañaron, no. Yo entiendo que no. Sí, sí, yo sé, yo sé que el juego, pues, tiene los DLC, sí, sí, del día de salida y eso no. Sí, sí, yo sé, yo sé. Ya, che, de verdad, ¿tú crees que me timaron? Hablo. Sí, sí, pa. Tacho, no, gracias, no, no. No, no, gracias por avisar, ¿verdad? Excelente amigo. De verdad que sí, y gracias por avisarme de que me timaron y de que no debo seguir jugando, apoyando ese juego porque, pues, esas cosas que hicieron, ese downgrade, eso. Ah, bueno, no, pero el juego no está roto. Tiene, pues, yo me encontro como dos o tres bugs ahí, pero no está roto. Que sí, que el youtuber ahí, el frente de la cámara, lo demostró que estaba roto el juego. Ya, che. Sí, sí, pues, me timaron de verdad entonces. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor lo venda. Sí, yo sé que no es ético porque voy a estar timando a otra persona, vendiéndole el juego, pero, chicos, ya me timaron a mí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a venderle entonces. Está bien. Pues nada, papo, gracias por avisarme, ve, nos vemos. Ahí, bye, cuídate. Disculpen, disculpen, es que era uno de mis panitas, que estaba hablando de... Un momento, por favor, discúlpeme. Ah, hello, Peewee. Eh, ¿cómo estamos? Ha hecho todo bien, todo bien, gracias a Dios, hace tiempo que no hablaba contigo, brother. Ajá, sí, sí, no, ya tú sabes, aquí en Intropics, grabando. Ajá. No, Nacho, sí, sí, no, no estaba jugando al Spider-Man, estaba hablando con Papo, ¿verdad? Que estaba hablando al Spider-Man, estaba jugando al Spider-Man. Me estaba advirtiendo, sí. Fíjate, yo jugué, yo jugué esto, el Forza Horizon, porque yo tengo el Game Pass. Y ese jueguito está, está... Bueno, sí, no, yo tengo el Game Pass, es un buen servicio, eso no... No, pero es que tiene muchos juegos, muchos juegos que yo no he jugado de Xbox, y yo no... Que Microsoft está haciendo de chavos ahí ricas con eso. Bueno, pero ese es un negocio, pero es bueno, es bueno, y el Forza... Que el Forza es una porquería, que es bien repetitivo. Nacho, no, 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 tiene unas gráficas brutales ese juego. Ah, no, sí, es verdad, es gráfica, no es que es gráfica nada más, tiene un buen control también, y... Nacho, pero no, no, es... Que te aburrió a la soltar. Sí, que en YouTube lo está... En YouTube está hablando de eso, ¿verdad? Nacho, sí, 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 es verdad, hermano, pues... Pues voy a tener que quitar el Game Pass y no volver a jugar ese juego, porque... Porque... Porque es como tú dices, sí. Yantre, hermano. De verdad que... Nacho, Papo, Papo también me llamó para vertirme de lo del Spiderman, y... Y, pues, y tú me llamas ahora para decirme esto del Game Pass y de Forza y eso, y pues... Está bien, está bien, no, no, yo voy a quitar ese servicio, yo lo voy a quitar, porque es que es verdad, me están robando los chavos ahí. Ah, bueno. Es nada, Papo, cuídate. Digo, que Papo, estaba hablando ahorita con él. Peewee, cuídate, cuídate. Sí, sí, pues chequeamos. Bye. Disculpe, mis paritas, estaba grabando. Se grabó todo esto, ah, mala mía. Es que estaba hablando ahora con Peewee, y está hecho... Yo tengo unos buenos amigos que me advierten cuando hay videojuegos que son malos, porque ellos están bien informados, y yo, pues, yo les hago caso, porque ellos sigan unos youtubers que saben mucho de videojuegos. Ellos son, de hecho, esos youtubers son los mejores, los más que saben de videojuegos, y cuando dicen estas cosas, pues, es bueno saberlas, y uno va a hacerles caso. A ver, dame un segundito. A ver, dame un segundito. En las navidades, vi el anuncio, vi el anuncio del Smart Bros. Espera, ese jueguito, se ve que es entretenido, tú sabes, tú sabes que a mí me gustan los juegos de pelea, y que... Yo no, pero no, no, chicos, el juego tiene un montón de personajes, hermano. Sí, sí, sí. No, yo sé que va a tener DLC, ya lo dijeron, pero es que tiene mucho contenido, como quiera. Sí, bueno, es que, pues, es que Nintendo no ha sacado más nada, tú sabes, pues, van a tirar ese juego y le van a sacar DLC para tener sus chavos. Cablo, sí, va a ser un... Bueno, yo estoy pensando en comprarme la Switch para navidades, por eso te digo que vi el anuncio del Smash y me atrae bastante. Que no me la compre. Que de verdad, la Switch... Ah, de verdad, sí, sí, que tú viste en YouTube, que a la Switch se les raya la pantalla con el Docks, es verdad. Y que el Wi-Fi no sirve. Sí, es verdad. Que se craquea con el calor. Sí, sí, aquí hace calor todo el tiempo, tú sabes. Menos por las mañanitas, está haciendo frío, estamos ya casi en las navidades. Yantre, o sea, que no vale la pena comprarse la Switch porque tiene muchos defectos, muchos problemas. Se raya la pantalla. De verdad, también. Nada, es que yo no he visto, de verdad que no he visto ese videíto donde salen las pantallas azules de la Switch. No, 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 no lo he visto. ¿Pero tú crees que no me debo comprar la Switch? Chicos, pero es que yo quiero jugar en el My Brother, eso es donde único que lo puedo jugar es la Switch. Es que le... No, no es que le recortaron contenido, porque es que tiene bastante contenido. Es que adicional a eso, le pusieron otros personajes. Yantre, es un timo entonces eso. Sí. De verdad, en YouTube dijeron todo eso, bueno. Y que es como... Y que la Switch es para niños. Yo he visto juegos que no son para niños. Yantre, pues no me compro la Switch entonces, ni me compro el Smart Gross porque eso no... No, no, sí. Ah, está bien. No, 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 Chacho, no, no. Gracias por avisarme, para yo no cometerle ese rol, entonces no comprarme eso. Esto... Eh... Pues sí, sí, está bien, pues yo voy a estar por allí, por Guaynabo, voy a estar por San Patricio. Y a mediodía, pues, nos encontramos y almorzamos. Está bien. Pues nos vemos, cuídate. Me testea cualquier cosita, me escribe, me llama, olvídate que yo te puedo contestar en el trabajo, no hay problema. Ok, bye. Mi gente, discúlpenme, es que estaba un poquito, ¿verdad? Atendiendo a los panitas, hay que atenderlos, tú sabes, y me disculpan. Yo estaba aquí en GameTropics y yo les iba a hablar, les iba a hablar de algo de los videojuegos. Pues ya se me olvidó de qué les iba a hablar, discúlpenme. Esto... Pero lo que les puedo decir, que qué bueno que yo tengo tremendos amigos, bueno, que me advierten cuando las cosas van mal en los videojuegos. Esto, porque así, pues, si es un timo, pues ya uno lo sabe y ya no cae en ese rol. Y, pues, yo, de verdad, voy a vender el Spider-Man, porque mira, de verdad que es un timo, porque le quitaron unos charcos. Me estaban explicando, porque ellos ven muchos youtubers que saben mucho, mucho, mucho de videojuegos. Y me estaban explicando que al Spider-Man, pues, le quitaron unos charcos y eso, que no se ven los reflejos en la... Cuando Spider-Man trepa, ¿verdad?, en los edificios no se ven los reflejos. Esto que tiene, que el juego está roto, me dijeron. Y, esto, me dijeron que no vale la pena, que el juego, en verdad, es un timo, que le pusieron DLCs ahí a todo lo que da. Y le recortaron un montón de contenido para meterle esos DLCs. Esto, yo cometí el error también de activar el Game Pass. Y, entonces, pues, me estaban diciendo que eso es otro timo también, porque Microsoft está ahí haciéndose, hartándose de chavos con el Game Pass, tú sabes. Y, entonces, esa gente no respetan a los usuarios. O sea, esto es chavo, esto es chavo. Y, pues, y yo, pues, lo que hice fue que cuando puse el Game Pass, pues, estaba jugando el Forza Horizon. Y me dijeron, mira, que ese juego, en verdad, no sirve. Porque, esto, ese Forza, eso es gráfica nada más. O sea, te venden un juego completo, solamente por gráfica, porque el juego no es nada, es tú darle al botón para que el carro corre y moverte para los lados y ya, es verdad, es lo que él me está diciendo. Y yo voy a quitar el Game Pass y no voy a volver a jugar ese juego, porque es que en verdad no sirve, ¿no? Y yo estaba pensando, mira, mira, mira cómo son mis amigos. Mis amigos son tremendos, claro. Yo estaba pensando comprarme una Nintendo Switch con el Smash Bros. Pero, pues, ahí Tito vino y me avisó y me dijo que no hiciera, no cometiera ese error, porque la Nintendo Switch tiene un montón de errores con el Wi-Fi, con la pantalla, esto tiene rayazos, cuando lo ponen en el dock y se craquea con el calor. Bueno, estamos en Puerto Rico, aquí hace calor casi todo el día, tú sabes, yo no tengo aire acondicionado en el Family donde yo juego, que el gancho se me va a craquear, obligado, obligado. Y, pues, no, no lo voy a cometer esos errores. Y el Smash Bros, mano, que también eso es para niños. Y yo estaba pensando en eso, fíjate. Es que uno se deja llevar por el hype y las compañías como que engañan a uno. Y gracias a Dios que mis amigos ven estos youtubers que saben mucho de videojuegos y me pueden avisar y yo no cometo esos errores. Y, pues, y si, mis amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad que se me olvidó lo que era, pero me suscribo a la Biblia del Youtuber que dice que, bienaventurado, el youtuber que hace videos cortos porque lo vuelven a visitar. Así que yo los dejo hasta aquí. Me despido de ustedes. Denle like si les gusta el video. Suscríbanse, ¿verdad? Porque se van a suscribir ahora mismito. Ustedes le van a dar ese botón de subscribe. Se van a suscribir y van a estar avisados de cuando yo saque videos nuevos. Y adicional a eso también me van a poner en los comentarios la mierda que están las compañías haciendo con nosotros los videojugadores que ya no hacen contenido que sirva. Yo creo que yo me voy a quitarle esto. Si me quito, les dejo saber en un siguiente video. Nos vemos. Chao. Chao.